Balón que abre, ahora por el costado de la derecha en la salida que busca el cuadro de Municipal en el medio. La tiene en posición de 10, haciendo jugar al conjunto rojo. Tira pelota, abierta en posición de extremo, mete el centro al área de primera. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Llegó la anotación temprana en este mediodía. Se encontró con un centro en el área y no perdonó. Rojondi, gran jugada por derecha. Llega, espera y de primera, ¡pum! Adentro, 1 a 0, lo gana Municipal, Walter. Está ganando el equipo de Municipal y vea la definición de parte de Rojondi. Apenas arrancando este partido y le decía, cuando un equipo está en vena, cuando un goleador está enrachado, suceden estas cosas. Y lo está haciendo muy bien Matías Rotondi para el equipo de Municipal, que está ganando entonces el partido del equipo de Escarlata. Apenas dos minutos de haber arrancado este duelo. Apenas iniciando el partido, la primera llegada en ofensiva para el equipo de Municipal. Y Matías Rotondi termina marcando el primero de los goles. Y con esto, Municipal toma liderato. De momento, apenas arrancando el duelo. Pero ya los rojos están ganando el partido. Adelante, Luis García, voy con vos a la parte baja. Municipal ya se puso en ventaja en el partido. Es así, de esa manera, muy rápido. En realidad, se sorprende la saga del conjunto de Ixinabajul. Realmente, esa relación que tienen los jugadores del equipo de Municipal, para poderse entender a estas alturas, muy importante. Y eso le da como resultado eso. El poder estar ganando en los primeros dos minutos de juego. En realidad, un minuto y 18 segundos. Tardó para que Rotondi marcara el primer gol en el estadio. Manuel Felipe Carreras sale Centrone. Y le dice a los jugadores que hay que jugar, que se metan al partido. Que deben de despertar, porque esto es así. Los agarraron durmiendo todavía. Mientras que Saúl Filip le dice, dale, dale, dale. Al grupo de jugadores que por ahora están ya manejando el enfrentamiento en esta instalación deportiva. El público también lo celebra. Mientras que en los altavoces, acá las bocinas del estadio. Manuel Felipe Carreras se anunciaba el primer gol anotado por Rotondi. Roberto García. Gracias, Huicho. Y Valde de Agua Fría para Ixinabajul, que venía motivado por ser el líder del torneo. Pero Municipal arranca apenas en dos minutos. Walter ya lo gana. Y aquí vemos a Sebastián Bini junto a Jorge Martín Plachot. Viviendo el partido. No puede estar en el terreno de juego por la suspensión. Pero ahí con todo, el técnico bicampeón con Municipal Argentino. La salida que busca es Naidi. Zúñiga mete el centro de primera. Podría venir el empate. La pelota no. Entre Medina y el destino. La pelota no ingresa.